Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este lunes 25 de septiembre. Se jugó una nueva fecha del torneo clausura del fútbol colombiano. Cuatro partidos el día de hoy y Camila Castiblanco nos trae todos los detalles de la fecha. Octavio, comenzamos hablando de millonarios porque el partido que no se pudo jugar el domingo por las lluvias y luego la falta de iluminación se jugó hoy lunes a las 10 de la mañana en el Polideportivo Sur. Larry Vázquez y Becan Castro fueron los autores de los goles para el embajador y Bayron Garcés descontó para los naranjas. En Bogotá, la QIAT hizo respetar su casa y derrotó 2-0 a Jaguares con autogol de Carlos Paez y el segundo fue obra de David Camacho. Por su parte, Alianza Petrolera derrotó 2-1 a Once Caldas. Colpa y Efraín Navarro marcaron los goles, mientras el goleador Dayro Moreno descontó para el blanco blanco. Y el Medellín sigue firme y venció 2-0 al Bucaramanga. El uruguayo Joaquín Varela y de penal C3 le dieron el triunfo al cuadro paisa. Mañana terminará la fecha 14 con dos partidos. Unión Magdalena contra el Cali y Pasto recibe al Guila. Recordemos cómo va por ahora la tabla de clasificados. Primero, Águilas con 27 puntos. Segundo, América con 26. Tercero, Medellín con 25. Cuarto, Nacional con 24. Quinto, Millonarios con 22, al igual que Santa Fe y Alianza. Y octavo, el Deportes Tolima con 19 puntos. Y en Argentina también hubo fútbol. Platense en Buenos Aires le ganó 1-0 a Unión de Santa Fe. Sarmiento y Belgrano igualaron 0-0. Colón ganó en Santa Fe 3-1 frente a Argentinos Juniors. Godoy Cruz de Mendoza igualó en casa 1-1 frente a Racing. Tucumán le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí como local. Y Talleres en Córdoba derrotó 4 goles por 0 a Barracas Central. Y hablamos ahora del béisbol de las Grandes Ligas. Comenzó la semana definitiva en función de los equipos que se clasificarán o no a los play-offs, a la post-temporada del mejor béisbol del mundo. El día de hoy, los Divacs de Arizona terminaron perdiendo el duelo frente a los Yankees de Nueva York, que anoche habían sido eliminados por este equipo. Los Yankees terminaron ganando seis carreras por cuatro. Esta semana se definirán entonces los puestos en los comodines y los ganadores de algunas divisiones que todavía se están por definir. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boomboxco, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox. Boombox.